La guitarra de Monterrey Le preguntamos aquí al Ojitos y al Mago Llambo que si tenían un conocido con una guitarra, ¿no? Le dije, ¿tengan algún amigo que tenga una guitarra? Dijo, Ojitos, ¿qué es una guitarra? El Mago Llambo dijo, ¿qué es un amigo? Porque en Querétaro nadie te quiere, güey. Pero nosotros lo queremos mucho, fíjense. Y no conseguimos mi guitarra, pero bueno, ya tenemos. Hay cosas que sacan de ondas y te pones a pensarlas un poco. Por ejemplo, en días pasados hubo mucho pedo por un, no sé si es actor o cantante, que le puso un cachetadón a un reportero. No sabemos toda la historia, ¿ok? No estoy diciendo que sea correcto golpear reporteros que a veces dan ganas. Porque son algunos, no todos, son culeros. Pero le salió lo animal a este señor, ¿ok? Así son los hombres, somos. Vamos a incluirnos también. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo no te pego. Y yo le digo a Grillo, pégale a él. Porque soy un caballero, mis hermanos. Y no me rebajo. Pero hay cosas que son enigmas, como ¿por qué la gallina cruzó el camino? Una mamada, pero es una duda. Mi vieja y yo platicábamos que por qué los hombres se llevan tan pesado. Porque ella ha escuchado cómo me llevo yo con mis amigos. Yo le explicaba que es normal que entre hombres, entre más quieres un cabrón, más feo le dices. O más feo lo tratas. Eres educado con la gente que te cae mal. Sí, sí. Con un güey que te cae gordo, lo saludas por nombre y profesión. Una peda en tu casa. Licenciado Robles, pase, por favor. Y llega tu mejor amigo y, cagada, échate allá como el animal que oro. Y no estés chingando a los adultos cuando estemos hablando. El licenciado quiere un vinito, un merloc. Y tu amigo va, regálame agua, no, ahí hay una manguera afuera. No, no te le pegues porque el perro toma de ahí y se va a enfermar. Pero así es entre amigos. Entre más quieres un cabrón, más feo le hablas. Por amor. Las mujeres nunca van a entender esto porque son incapaces de hablarle feo a una amiga. O sea, sí se dicen pendejadas. De que hay pendejadas. Por favor, eso no duele, güey, no, te tienes que meter con su familia, ¿no? Con algo que duela y provoque traumas, pero... Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Alguien tiene un accidente automovilístico, Dios no lo quiera. Y chocas, te das en toda la madre y vas a dar al hospital, ¿ok? Y estás ahí batallando, enyesado de los brazos, ¿no? Bueno, de uno nada más, ¿no? No, imagínate, para roscarte un huevo, ¿qué? Nadie te va a creer esa mamada, güey. O sea, ninguna enfermera mujer que le diga, señoritas, ¿qué? Tengo que hacer unos huevos, me voy a rascar. Un doctor o un enfermero hombre te creía, diría, oh, pobrecito, pero no lo voy a hacer. Hasta aquí llega mi juramento hipocrático, así es. Cuidar al enfermo, pero nunca rascarle los huevos. Creo yo que tiene que estar así estipulado. Estás con un brazo enyesado, ¿ok? Y la pierna y una costilla rota, pero saliste bien, dentro de lo que cabe. Y un hombre tuitea, ¿no? Es distinto, si una mujer tuitea o pone en su Facebook, güey, tuve un choque, no mames, me chocaron. Nunca dicen, yo choqué, nunca. Un pendejo me salió de la nada en una bici, ¿no? Pleno parque, que no mames, ¿no? Me chocaron, pinche carro, pérdida total, estoy muy triste. Y las mejores amigas le empiezan a publicar cosas lindas, ¿no? O me la mandan en WhatsApp, amigas, estamos contigo, güey. Estamos haciendo una colecta ahí en el grupo. En el grupo de WhatsApp de ella, de las amigas, que den adoración para la comadre que chocó. Pero mujeres, esto lo saben todas las mujeres, tienen su grupo de WhatsApp de todas las amigas, pero hay más grupos. Tienen subgrupos en el que no hay dos o tres de toda la bolita. Bueno, mujeres, lamento abrirles los ojos, pero hay un grupo en el que no estás tú. ¿Crees que eres la única que se le ocurrió quitar a alguien? Hay uno en el que tú no estás. Y en ese grupo, todas sus amigas están, ¿viste que la pendeja esta chocó, güey? Pero ahí andaba de mamerta, de mucha mano afuera la camioneta. Ah, qué bueno, güey, por mamona, Dios es justo, ¿no? Así son entre mujeres, no me lo pueden negar. Un hombre, mis hermanos, se accidenta y publica, raza valió madre. La cagué, pérdida total. Saludos, luego les explico. Y los medio amigos le postean en su Facebook, ¿no? Güey, qué mal pedo, pero al menos el daño solo es material. El dinero se recupera, me caga esa gente, güey. No digan eso, por favor, porque no es cierto. El dinero duele un chingo, ¿ok? Si crees que el dinero no importa, regálame todo tu dinero, güey. Te voy a enseñar cómo se importa. No te ponen, fue puro daño material, ni modo. Suerte, estamos contigo. Hashtag, fuerza hermano. Esos son los amiguillos. Los verdaderos amigos de ese cabrón le publican en su Facebook, ¿Cómo no te mataste, hijo de tu puta madre? Ni para chocar sirves, puñetas. Y el vato les contesta, pues es que venía con tu mamá y ya ves cómo es. Pinche vieja, no deja manejar. Excelente, fantástico y no paras de reír nunca. Chingón. Tengo un tipo de familia que es el fan que recomiendo. Es la raza que dice, acompáñame a ver el show de Franco. Y dice, ah, no, yo... Soy más fan del whatever o una mamá. Es lo máximo. Eres el arma de sarcasmo. Impresionante. Genial e innovador. Son dos horas de diversión garantizada. Vuelvo a venir sin pedos, todas las veces. Claro, hay gays que han probado con mujeres por la anécdota.